bendiciones mis amores jimmy fan y lo vañó con desde la isla de porventura y las canarias españa para el mundo entero le doy y le envío dormiment y sobre todo mejor dicho que la compañía en especial modo a elegir en su día el lunes y esta obra que vamos a hacer con la calabaza es justo una obra para elegir para abrir los caminos de el dinerito que nunca nos falte estamos en la cocina para que usted vea este en mi cocina para que usted vean que también los rituales hay algunos rituales que puedan ser tratados de la cocina vamos a abrir la calabaza y vamos a poner dentro el fundamento hecho o el agua dentro de la calabaza por en este caso como pueden ver la pipa todas las semillas de las calabazas no se van a sacar porque no se van a sacar señores porque cuando se hace la obra la semilla empiezan a brotar a sí mismo su plata su dinero va a empezar a darle fruto así que ponemos a el ecuado hecho dentro de la calabaza le vamos a pedir le vamos a dar conocimiento siempre lo que está sucediendo y acto seguido lo que vamos a hacer vamos a echar de miel o ni vamos a echar abundante miel como pueden ver y vamos a pedir que me abra mi casa toda la propiedad que vaya entrando todo lo bueno el ecuay chu la roya para que todo lo bueno vendrarnos en mi casa de así mismo como va endulzando de con esta miel así mismo me trae la bendición la propiedad el desempeñamiento económico en materia que te estoy pidiendo en este momento acto seguido señor le vamos a echar pejines pescado maldo el número de tres lo podemos romper también si usted quiera me me gusta romperlo para que vuelan más para que coja más la bendición y le vamos a echar monedas monedas de céntimos o de dependiendo del país donde usted vive los besamos besamos la moneda así mismo como yo te he hecho esta manera así mismo mi dinero mi fuerza material va a crecer magnífero 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 no perdón maíz tostado le echamos a maní tostado maíz tostado porque siempre sabe que el igual le gusta bastante me gusta lo bastante para que se quede bien empreñado el igual del maíz tostado que tanto le guste le gusta a él y cuando hemos hecho esto simplemente es seguir pidiéndolo y vamos a depositar los señores depositar esta calabaza como están viendo en un lugar que ahora les voy a enseñar cuál va a ser lugar este va a ser lugar este o se va detrás de la puerta detrás de la puerta de su casa van a tener que depositar la calabaza con su fundamento así mismo le cubre los ojos así mismo para que le vaya teniendo toda la bendición la propiedad el camino del conocimiento lo van a dejar aquí mismo rogándole tres días seguido todo el lunes martes miércoles empieza de lunes mejor con su ataná su vela prendida que ahora mismo yo se la voy a poner aquí roja y negro en su respeto blanca y le va a pedir siempre los mismos días que de así mismo como detrás de la puerta de los museos para que le traiga toda la bendición en este momento yo está enfrente de mí pero yo le aconsejo que le vieran sin mirar acá así mirando hacia la puerta me entiende para que pueda entrar la bendición en la economía y en lo material que le estamos pidiendo y aquí le pone su velita o aquí al lado yo le recomiendo que con este simple con este simple ahora para él igual dueño de los caminos usted va a resolver en pocos días le va a venir ese dinerito que está parado en pocos días puede solventar ese pago en poco tiempo el mismo día va a recibir esa llamada que está esperando con esta en esta obra tan sencilla una cosita cuando pasan los tres días usted debe de quitar el fundamento y todas esas semillas empiezan a brotar empiezan a brotar y con la tapa la tapa y entonces tiene que preguntar por su obvio la persona que haya recibido que santera dónde va esa obra se entiende un cruce de camino se va en la loma dónde va esa obra y con esta pequeña obra usted va a resolver si tiene alguna duda quiere contactar conmigo lo único que tienen que hacer es entrar en mi página web www.santeriespaña.es o facebook o de la misma forma escribimos whatsapp a 0 0 3 4 6 30 9 6 3 7 8 7 la bendición de año va para ustedes